Estamos realmente ante personajes completamente bizarros, de los que no nos podemos reír, porque si nos reímos, nos damos vuelta y nos clavan una estocada, porque son siniestros, todos. La Nuce también, las declaraciones políticas de la Nuce, su verborragia en relación a que esto es una persecución, pese a que la causa tiene más de un año, es realmente impresionante. Cuesta mucho convivir, cuesta mucha salud mental. Nosotros, tanto por las condiciones informativas que se mezclan con las condiciones de confusión, de las que hablamos muy seguido en este espacio, como tener que presenciar estas escenas, seguir presenciando estas escenas, hoy apareció Michetti, que no sabemos dónde la tenían guardada, jamás olvidaré, por ejemplo, esa foto. Esa foto los pintaba enteros a ellos, todos paraditos, sacándose la selfie y Michetti en su silla de ruedas, mirando para arriba y sonriendo, como si estuviera a punto de salir en una selfie que no la enfocaba. Esos son ellos, son así con ellos mismos. De modo que es difícil. A mí me gustaría que los camaristas de Mar del Plata sepan que todo un país tiene los ojos puestos en esa cámara. Porque la verdad, por ejemplo, hasta que sucedió, nadie había señalado ninguna sospecha sobre el fiscal. Que finalmente parece que estuvo en cambineta con la defensa. Mar del Plata es una ciudad, como todos sabemos, del PRO. Y no sabemos, estamos todo el tiempo, ¿cuánto hace que vienen pedaleando las indagatorias? Este era el tercer intento, ahora vamos por el cuarto. Y siempre, siempre, no sé qué palabra usar, porque no es, obviamente, ilusión. ¿Cómo uno va a tener ilusión cuando hay algo tan dramático en el medio? Pero sí, la palabra ilusión se puede vincular a la necesidad imperiosa que cada uno de nosotros, después de los cuatro años de macrismo y de estos dos años en los que el lofer está tan vivo y coleando. Todos y todas necesitamos sentir la existencia, el funcionamiento, al menos de una parte del poder judicial, que no sea tan decadente, que no sea tan eunuca, que no sea tan farisea. Y sin embargo, causa tras causa, escena tras escena, nos vamos encontrando con sorpresas. Entonces, pareciera como si todavía el personaje Macri, que mientras tira la caña del micrófono y el micrófono del C5N, y además después tuitea y pide disculpas, y habiendo ido a declarar por el hundimiento de un submarino, en las disculpas pone, lamento que haya terminado en el agua. Uno que ha hecho terapia muchos años, realmente se queda estupefacto ante personajes como estos, bueno, como el título que a propósito de esta causa sacó el otro día Clarín, ¿no? Que iban a recusar al juez Bava por su imparcialidad, que lo querían recusar por su imparcialidad. O sea, estos muchachos están con el inconsciente a flor de piel, uno se puede hacer un festival. El problema es que uno no los ve en una situación de debilidad. Los resultados de las PASO nos dejaron intranquilos porque algo está en funcionamiento, y ya sabemos qué es lo que está en funcionamiento, la maquinaria del odio, por C5N pasaron algunos comentarios de otros canales sobre el incidente. El ARA San Juan hoy desapareció, y eso la verdad también es un problema C5N. Pero los comentarios en relación a si un periodista había sido, además como si fuera sorpresivo, yo les quiero contar a los de C5N que durante los cuatro años macristas hubo más de 3.000 periodistas censurados. Ellos fueron castigados, cobraron en cuotas, siempre lo están diciendo, pero hay otros que directamente se dedicaron a otra cosa, y no me refiero a los de 6, 7, 8, que nos incluimos, pero había 3.000 más a los que le cerraron los medios y no pudieron seguir trabajando de periodistas. Entonces hay una confusión enorme, recién lo estaba escuchando Víctor Hugo, que de paso le mando un gran cariño, porque es un tipo íntegro, todos sabemos de la integridad y de la valentía de Víctor Hugo, pero me impresiona cuando se refiere a la gente de Canal 13 o de Clarín como los colegas de Clarín, porque la verdad no trabajan de lo mismo, ni los de La Nación más. Pasaron un tramo de, creo que de Jonathan Bial, y Víctor Hugo decía el colega, no es tu colega Víctor Hugo, ese pibe se dedica a otro trabajo, trabaja de otra cosa. Yo creo que esos términos de tipo colegiatura terminan corporizando algo que no debe ser corporizado. El periodismo no puede ser corporativo, para eso están las empresas. Los periodistas somos personas que tenemos patrones, tenemos en general, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos la suerte de tener un trabajo formal, tenemos una patronal y tenemos paritarias. Pero no hay, se han roto los vínculos cuando, desde el momento, mejor dicho, en los que los medios concentrados decidieron hacer la guerra. El famoso periodismo de guerra del fallecido Julio Blanc, que por lo menos tuvo esa mínima decencia de confesar, por un lado, que él había escrito ese espantoso título, ¿no?, de la crisis, se cobró dos muertes, bueno, de Costec y Santillán, y que también admitió que a Cristina le habían hecho periodismo de guerra. Yo nunca hice periodismo de guerra, estoy segura que Víctor Hugo tampoco, estoy segura que la mayor parte de la gente que trabaja, con la que yo he trabajado, en 40 años de laburo, no ha hecho periodismo de guerra, se hace periodismo. Lo de periodismo de guerra significa que no están haciendo periodismo, significa que están haciendo otra cosa, que están trabajando para inteligencia. Y no es cualquier cosa que un medio de comunicación se ponga al servicio justamente de los servicios de inteligencia de un gobierno como el de Macri. La verdad que no es. Estamos como tan inundados de anormalidades, de irregularidades, de viscosidades, de inmoralidades, y de pecados capitales, que aunque lo intentemos, hay una parte que se naturaliza. Y suceden estas cosas, como la que pasó hoy, ¿no?, que Macri vuelve a salirse con la suya. Este, Fopea, ADEPA, comunicados de repudio, el tema de Macri hoy era la indagatoria. Y bueno, seguimos cortando clavos. No por las elecciones, no por venganza, ni revancha, ni todas esas pavadas que dice tanto Macri como Lanuce. ¿Alguna vez tiene que ser, Macri? ¿Alguna vez va a pasar? Dos días antes de las elecciones, un mes después de las elecciones, un año después de las elecciones, ¿alguna vez va a pasar? Porque los delitos fueron muchos. Son incontables. Si empezamos a enumerar desde el primer día de gobierno, y eso por ser piadosos, porque había muchos delitos de antes, que fueron disculpados, que prescribieron. Pero si nos ponemos a contar todos los ilícitos que hubo durante el gobierno de Macri, y todos los que siguió habiendo, ¿Alguna vez el loafer, este loafer que nos dejaron de regalito, se va a tener que terminar, y va a tener que pasar algo más que entregar un escrito, lamentándose por los héroes del Aro San Juan, y por los pescadores fallecidos? Ya venimos.